La defensa civil aclaró que hizo un levantamiento de las familias que residen en zonas altamente vulnerables en los sectores Napier-Días, La Javilla y Arrenquillo, que bordean el río Arrenquillo. Pero denuncia que los políticos del partido de gobierno se han agenciado la distribución de las viviendas. Aquí todos sabemos cómo se manejan las cosas en la cuestión política. Si fuera realmente por este listado, por este levantamiento, se le entrega apartamentos, se le entrega las cosas a quien tiene que entregarse. Pero yo estoy seguro que eso no va a ser así. El organismo Salvaguarda salió al frente a las críticas que lo señalan como culpables de sacar del listado original a decenas de familias que dijeron se quedarán fuera de la entrega pautada para el próximo 27 de febrero. La primera casa que está en peligro es la mía. Le empecé el río de allá para acá y yo no estoy ahí. Yo tampoco. Y todas esas personas, esa señora también. Yo tampoco. Esas mujeres que están ahí también, se meten el río a su casa. No están ahí, no lo veo ahí. Eso es un chantaje de ellos. Que nunca otro, otro, otro me pedo eso. Y no, y no, y no. Eso es un chantaje de ellos. El gobierno, si lo dan, si va que toda la gente lo sacan. Eso es un chantaje de otros, no lo coge. La llave simbólica entregada en diciembre pasado, cuando el presidente Danilo Medina inauguró el proyecto habitacional, quedó en manos de la gobernadora de esta provincia, Aura Toribio, quien la recibió del alcalde del municipio, Fabio Banegas. El levantamiento de la defensa civil en las áreas vulnerables registra unas 181 viviendas, de las cuales 53 están colapsadas. Si se cumpliese con este listado, habría una repartición justa, indicó su director, quien además negó que algún miembro de ese organismo haya sido beneficiado. Ojalá que sea así, que sea la defensa civil, la defensa civil que va a entregar, y los bomberos, que van a entregar los apartamentos, para que ellos vean que todos ellos van a tener apartamentos. Los que dicen que quedaron fuera de la entrega, advierten que están dispuestos a ocupar las viviendas. Pero nosotros no vamos a quedar así. Y si nos vamos a tener que meter, nos vamos a tener que meter. ¿Qué meter a la fuerza? Nos vamos a meter a la fuerza. Y si no nos dan la llave, vamos a romper la puerta y nos vamos a meter, porque eso es de nosotros. El proyecto habitacional consta de 208 viviendas, pero solo 108 serán entregadas a familias de Villa González. El resto será distribuido entre damnificados de Santiago. Yo Mayra del Rosario, Informativos Teleantillas.